Dibujar y Crear Haciendo una línea horizontal y una línea vertical para el cuerpo, para la parte de atrás Y en el centro de esas dos, casi en el cruce de esas dos líneas Hice un círculo que más o menos representa lo que es la parte del pecho, la caja toráxica del perro Y más o menos esa fue como la forma más fácil de ubicar la forma Es una buena técnica Entonces lo que estoy utilizando es un lápiz para sketch Es un lápiz primacolor azul Como ya les he comentado en otros videos Y para aquellos que no lo saben, que apenas llegan al canal Más o menos entonces comienzo a hacer lo que son las formas básicas del perro Teniendo muy en cuenta las proporciones, las formas El papel que estoy utilizando es un papel Bristol de la marca Stratmore Y este papel Bristol es un papel muy muy liso Completamente liso, no tiene textura Ya las texturas y los detalles se hacen manualmente Y así es como me gusta hacerlo No me gusta utilizar papel texturizado la verdad Me gusta hacerlo un poco más aparte Para renderizar el dibujo estoy utilizando un difumino Como ya pueden ver Y estoy utilizando un lápiz Faber-Castell 7B Los lápices de Faber-Castell son geniales Son de los mejores que hay lápices de grafito Muy buenos Y también recomiendo muchísimo los Stadler Si pueden comprar los Stadler o los Faber-Castell son excelentes para dibujos a lápiz Bueno, igualmente los Primacolor Premier también son muy buenos Bueno, entonces comienzo a renderizar Voy dando intensidad de tonos En la parte que lo necesito En la parte más clara solamente hago una capa muy 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 clarita Paso por encima del difumino para regar el grafito Y luego voy dando un poco más de tono Voy repintando un poco más el lápiz En las partes donde necesito más oscuridad O donde hay menos luz Con mucho cuidado lo voy haciendo Y voy más o menos dando los tonos O regando el grafito Dispersando el grafito con el difumino Igualmente con el difumino también se pueden hacer pequeños detalles Sin necesidad de poner lápiz Porque el difumino ya tiene grafito Impregnado en él y entonces sirve para hacer muchos detalles Yo utilizo el lápiz con la punta muy filuda Lo más filudo que pueda Así me he acostumbrado a trabajar Y me gusta trabajarlo de esa manera Este dibujo no lo estoy haciendo totalmente O sea de una forma artística Porque cuando lo hacemos de una forma muy artística O muy realista Se eliminan los bordes O sea un dibujo realista pues nos lleva a bordes Se eliminan los bordes Pero en este caso yo estoy haciendo Estoy delineando los bordes de la figura Porque esa es mi intención Y he querido hacerlo que se vea más como Como una caricatura Como una caricatura no Como tipo cómic Como un dibujo Porque la verdad no quiero hacer un dibujo realista O sea un dibujo muy artístico Sino que lo que quiero hacer es Bueno por decirlo así no sé de qué forma se dice Lo que quiero es darle un toque más de dibujo Un toque más de 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 cómic o de Ok Entonces por eso estoy delineando Los bordes De toda la figura Entonces sigo trabajando Con el Con el lápiz 7B También estoy utilizando el Borrador deformable Para Iluminar las partes que necesito iluminar Ir iluminando De todos modos Las partes brillantes pues son Del pelo Del 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 doberman Y poco a poco vamos renderizando Renderizando Y poniendo atención Muy Mucha atención en los detalles Igual no estoy haciendo Muchos Muchos detalles Lo estoy haciendo de una forma rápida Creo que este dibujo Me tomó Más o menos Una hora Hacerlo Una hora y piquito Poquito Ya cuando tú quieres hacerlo Mucho más realista Pues le puedes Invertir un poco más de tiempo Ok Igualmente la fotografía que estoy utilizando Como referencia Es una imagen pequeña O sea que es una imagen Que no me da mucho nivel de detalle Porque es una imagen que se ve así Desde lejos Entonces por ejemplo No me da mucho detalle En los pies En las uñas No me da detalle Entonces por eso Estoy haciendo todos los detalles así Como muy globales ¿No? Pero esa era mi intención Eso era lo que quería hacer Quería hacer No un acercamiento Del perro Sino que quería hacerlo De cuerpo entero Parado Así Muy chévere Y voy a tratar de hacer otros De la misma manera También me gusta utilizar mucho Ese borrador eléctrico Porque a veces el borrador eléctrico Me ayuda Bueno Borra más rápido A veces tiene más capacidad De borrar Porque pues Es un motor que gira Muy 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 rápido Y de esa forma Pues también Voy limpiando Limpio mucho más el papel He aprendido a trabajar De una forma Mucho más limpia Antes yo mugraba más Solía mugrar más el papel Ahora ya he podido Volverme un poquito más limpio Y la idea es esa ¿No? La calidad del trabajo Se ve cuando Entre menos Emugremos el papel Y todo sea más limpio Pues nuestro arte Adquiere una calidad Pues que se nota bastante Y por último Renderizo Lo que es la cabeza Tener mucho cuidado Con los detalles Hacerlo bien hecho Para que quede Pues la expresión de ellos Está realmente En los ojos Y en la cabeza Entonces Es la parte donde más Hay que prestar atención Así que bueno Les agradezco muchísimo Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado El tutorial Nos vemos en la próxima Con más dibujos y tutoriales Déjenme todas las preguntas Que deseen En la parte de abajo Yo responderé Lo más pronto posible Que la pasen muy bien Nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!